El VIH no tiene síntomas, la única manera de detectarlo es a través de un test. Hoy vamos a estar refiriéndonos al VIH SIDA en detalle para hacer alusión al respecto. Nos acompaña Federico Palacios, es médico de la Dirección de Salud de nuestra Universidad. ¿Qué tal, Federico? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué es el VIH? Bueno, el VIH es una enfermedad producida por un virus que ya hace muchos años ya fue declarada una epidemia. En realidad es una pandemia, afecta a todo el mundo. Y bueno, obviamente nosotros no estamos exentos de esta enfermedad, la cual tiene muchas, muchas personas que están afectadas por este virus. Cuando decimos VIH, ¿es lo mismo que decir SIDA o son dos terminologías diferentes? Son diferentes. Son ciertos. Exactamente. HIV significa que uno, si uno tiene HIV, tiene el virus de inmunodeficiencia humana, pero la diferencia es que SIDA, ella es un síndrome, una enfermedad. El SIDA, como esto afecta a la parte inmunitaria de las personas, después en un determinado momento uno puede tener enfermedades que son poco frecuentes cuando uno está sano, cuando uno tiene este tipo de enfermedades que inmunodeprimen, y ahí es cuando se desarrolla el SIDA, que ya es una etapa muy distinta. Uno puede tener HIV en este momento y con los tratamientos actuales no llegar a desarrollar el SIDA y tener un pronóstico, una probabilidad de vida muy similar a la de cualquier otra persona. Vos decías que las estadísticas son alarmantes, que impactan. Las estadísticas son muy importantes, sobre todo en este tipo de situaciones y enfermedades, porque afectan a toda la población en general. Actualmente, hasta el año 2016, había aproximadamente 36 a 37 millones de personas infectadas con HIV en todo el mundo, con casos nuevos de 1,8 millones aproximadamente, hasta el año 2016. Eso, bueno, obviamente en este último año ha ido en aumento. ¿Se podría decir que es una enfermedad nueva? No es una enfermedad nueva, ya que si bien se conoció desde el año 1959, con un primer caso de SIDA en África, ya lleva muchos años con nosotros. Sin embargo, podría decirse que es nueva justamente por la historia de la humanidad. Pero exactamente, en ese sentido todavía se puede decir que es muy nueva. Se está avanzando, se está avanzando en lo que es la contención de la enfermedad, pero bueno, siempre es muy necesario, más allá de los tratamientos que se vayan instaurando a medida que pasan los años, hacer mucho hincapié en lo que es la parte de educación, para poder prevenir nuevos contagios, que eso es lo más importante en lo que vamos a tener como factores de salud en estos años que siguen, para poder evitar de que haya nuevos casos. Y sí, bueno, con los avances que hay en la tecnología y en la medicina, que las personas que ya estén infectadas no contagien a otros, y aparte también puedan tener una calidad de vida igual o mejor que la de los demás. Federico, te invito a vos y a la gente que nos está acompañando y viendo en este programa, a compartir un video con algunas estadísticas. En la semana del Día Mundial del Sida, en 70 centros de todo el país, cuando alguien sacaba su turno para hacerse un análisis de rutina, lo que recibía una estadística del VIH, que lo hacía reflexionar sobre la importancia de hacerse el test. Cuando entraban al consultorio, les ofrecíamos hacerse el test de VIH, y muchos accedieron. Yo creí que era mucha menos gente la que vivía con el virus. Después de ver lo que decían los números, entendí que era muy importante hacerse el test. Yo vine a hacerme un análisis de rutina que me pidió el médico, y cuando leí el papelito, ahí pedí hacerme el test. Lo decíamos, la única manera de detectar el VIH es mediante un test. Mañana se va a realizar una jornada gratuita en el nuevo hospital de 8 a 13. Sí, es así, Federico. Es así. Mañana de 8 a 13 en el hospital, sin ningún tipo de preparación previa, se pueden acercar espontáneamente, y bueno, se les va a hacer la extracción para hacer una detección, un testeo que se llama. Es muy sencilla. Es sencillo, eso hay la gente, los profesionales que trabajan en el hospital, bueno, están preparados para ello. Va a haber también información, que es lo fundamental siempre en todas estas campañas, la información. Y es confidencial para que todo el mundo se quede tranquilo. ¿En cuánto tiempo tiene la persona el resultado? Hay testeos que son rápidos, que se llaman test rápidos de HIV, que es el resultado, es la obra, una obra, y hay, bueno, otros estudios que llevan un poquito más de tiempo. Mañana, bueno, determinarán la gente del hospital cuál de los dos test utilizarán. Pero lo más importante es perder el miedo a hacerse un examen, un análisis, y sobre todo tener acceso a la información, que es lo primordial, y lo que más nos ayuda a hacer la prevención de HIV. ¿Cuál es la situación de Argentina en el contexto mundial? Vos decías que son 36 millones las personas que padecen. Sí, Argentina, lamentablemente, en los últimos, desde el año 2005 al 2015, comparado con América del Sur, ha tenido un aumento en los casos nuevos de HIV, producto a la falta de utilización de preservativo, que es una de las formas de contagio, la sexual, más importante que tenemos. Y aproximadamente hay unos 6.000 casos nuevos por año de HIV en Argentina. ¿La prevención, entonces? La prevención es fundamental. Siempre hay que tener en cuenta que hay que utilizar preservativo en cualquier tipo de relación sexual, sin importar el gusto sexual o la preferencia sexual de cada uno, siempre hay que usar preservativo. Después dependerá mucho de la situación con la gente que uno tenga relaciones, ya sea la pareja o parejas casuales, de hacerse los testeos de HIV y siempre usar preservativo, siempre es fundamental. Después dependerá en cada situación cómo utilizarán también otros medios de prevención. Pero es fundamental eso. Federico, muchísimas gracias por el aporte de esta información. Muchísimas gracias. Gracias.